Bueno, acá estamos preparando, esperemos que el tiempo nos acompañe. Igualmente, si yo vine, así como hoy, lo vamos a hacer igual, porque todo el evento va a ser acá en la Galería del Centro Cívico. Así que, bueno, se va a poder realizar de la misma manera. Esperemos que salga el sol, como bien vos decías, que lo estamos extrañando. Vamos a tener la compañía de los artesanos y emprendedores, como siempre, que les agradecemos siempre porque están presentes en cada evento que hacemos. Vamos a tener el día sábado, va a ser una jornada de baile. Porque vamos a tener a nuestra profesora Marcela, que nos va a enseñar los primeros pasitos de danzas árabes y de samba no pe. Y después va a venir Rodrigo con ritmos latinos. Así que, bueno, el sábado vamos a mover un poco el esqueleto. ¿Los emprendedores son todos de Liebic o hay invitados de otras ciudades? Hay algunos invitados de otras ciudades. La mayoría son de aquí, pero, bueno, se van sumando a poquito algunos vecinos. Muchos tienen, muchos emprendedores. Sí, sí, sí. Este fin de semana había algunos que no pueden venir por diferentes motivos, porque, bueno, como todavía es el último fin de las vacaciones de nuestros niños, quizás algunos aprovechan ese fin y por ahí se toman este fin de semana para pasear. Pero sí, tenemos, tenemos bastante. Ya hay 10 confirmados, seguro. Después, bueno, los que se vayan sumando ahora, entre hoy a la tarde, que me van confirmando. ¿Es para el sábado, domingo, tenemos cronograma? Sí, el domingo también. A las 15 horas tenemos a Finito y Panambí, que es un espectáculo circense y payasos y, bueno, un poquito de cada cosa que vienen desde Concordia. Así que tenemos el día sábado a las 15 horas, Marcela, a las 16 horas, Rodrigo, todo baile, y el domingo, Finito y Panambí, a las 15 horas. Todos invitados, así cerramos las vacaciones. Exactamente, para cerrar las vacaciones con un poco de baile y otro poco de circo. Están todos invitados, entrada libre y gratuita, por supuesto, traer los sillones y ganas de bailar y de compartir un rato agradable con los chicos del circo. ¿Se continúan con visitas guiadas y las demás actividades? Sí, eso sigue estando. El Butterfly está abierto del martes a domingo de 10 a 19, el centro de interpretación está abierto de lunes a lunes de 10 a 18, y las visitas guiadas de la fábrica por las vacaciones de invierno se hacen de jueves a domingo, 15, 30 horas. María Jesús, ¿algo más que le gustaría difundir? No, que vengan y nos visiten.